Amigos hoy nos vamos a preparar un delicioso arroz verde aquí vamos a comenzar con la preparación yo estoy utilizando dos pocillos de caldo de pollo o fondo blanco una taza de espinaca unas ramitas de cimarron o cilantro de monte y cilantro licuamos muy bien esto, reservamos en una sartén vamos a adicionar 4 cucharadas de aceite pimentón verde finamente picado medio tallo de cebolla en rama y cebolla de cabeza recuerden que eso es al gusto revolve muy bien, dejamos caramelizar y agregamos las alberjas, las vamos a saltear un poco aquí adicionamos el agua que la teníamos reservada adicionamos un pocillo de arroz que es lo que estoy utilizando sal y revolvemos muy bien para que se integre todo tapamos y dejamos cocinar a fuego medio este arroz queda una delicia aquí ya el arroz secó integramos todo muy bien y volvemos a tapar y dejamos cocinar a fuego bajo por unos 15 a 20 minutos yo le estoy adicionando un atún que se le da un sabor muy delicioso a este arroz revuelvo y integro todo muy bien y aquí ya estaría listo este arroz para servir voy a imaginar también con helpful es lo que voy a permitir como yo haré listo al chale entre losаствos y los brujo me hubiera